vaya entonces mexicano usted queda aquí para limpieza va va chivo gracias este pollo las colchonetas y las maletas no la vayan todavía solo las cosas de comida llevarlas para ir acomodándola ahí en el techito donde está el techo allá allá donde están las cabañas ahí no está la televisión plasma ahí pero si hay comida comida de comestibles adentro porque un perro y ya sabe lo que pasa ya no pasa una vez no es que es un candado es que parejo y aquí no he hecho el arroz porque va a quedar la leche pero de última toma de arroz chiquilín 10 dólares y quiere sueter enano 10 dólares negocio es que hay que bajar la leña mejor que quede ahí pero de quitarle la leña es que hija aquí prácticamente no le hace nada y escucharon mexicanas es que yo quiero ir con calientito para ir para abajo un poquito más espérenme espérenme vaya sí caballo gracias mexicanas yo te puedo la quiero mexicanas gracias don Johnny eso es lo que yo les decía que tengan cuidado miren el amor es mucho ajá vamos pues hoy sí ya está demasiado no de verdad mexicana aunque usted no me crea vaya vamos a pasar por aquí abajo no lo vamos a traer hasta allá abajo o sea no tan abajo pero abajo de la entrada del pital más abajo sí como un kilómetro un kilómetro más o menos no sé pero está lejita mira ahorita ya hay sol mire ay dios mío santo bueno ya me molé pues no les nace se condensa la neblina se condensa la neblina se condensa la neblina muchachos dice esta bicha que les de whatsapp estas dos que van aquí yo no lo hago así como lo hace lo que pasa es que la carnada no se hace así y el número de camisa que le van a regalar camisa dicen vámonos no me pregunto si hubiera preguntado si tenia carro anda con una Hilux hija que hay cerco muchachos no aquí no podemos pasar tenemos que irnos por ley allá o por abajo mire vamos a ver nosotros siempre nos hemos saltado aquí pero como llevamos el arroz ahora lo ponemos al otro lado y nos saltamos por bajo pero como los ojos cuando hemos venido nosotros aquí siempre hemos fregado el cerco porque por arriba lo tiramos si en esta cabaña pero es que aquí está bonito mire ve aquí puede venir un acampado aquí no nos hemos quedado siempre como está acercado quizás sí fíjese pero mira aquí hay gente aquí pasemos para no interrumpirlo es que yo quiero pasar por la tienda ella está gradita han hecho ahora mire a ver cuánto cayeron aquí aquí cayeron varios cuando nosotros venimos esta era nuestra cabaña favorita fuera como fuera nos acomodamos en algo chiquito hola si caba tiene baños adentro una vez esta cabaña ha sido la mejor ahí están remodeladas miren buenas mire ve ya estaba años aparte ahora ve mire que chico sí y nunca lo sentimos por fin y por fin lo abrimos no lo abrimos dios lo enseñamos no lo enseñó no aquí sí para acampar y todo pero aquí va que había más palos va o no así estaba y aquí hay que ir de buen restaurante que también hay pupus Buenas tardes, pasen adelante, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo han estado? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Hasta aquí hoy lo llevan? ¡Garíamos hermosa luego! ¿De dónde nos visitan? De Huachapán. Nosotros cerramos 7 o 8 de la noche. Ah, tenemos tiempo para bajar y regresar, hombre. Ah, qué chivo. Podemos pedir lo que quieran. Ah, una sopa marucosa. ¿Cómo dijo que pedíamos? ¿Ves a comer también hace? Sí, tengo ahí el negocio. Ah, hey, mire. Primera persona amable que no nos ha topado aquí en Pital. Sí, y usted. De cuminita le tenemos ahí carne de reja a la parrilla, pollo a la parrilla y parrillada de chorizo. Parrillada de chorizo. Riquísimo. ¿Usted lo prepara? La carne se me llama la churiza. ¿Los chorizos no? Ah, no, usted no va. No me gusta. Es cierto, tiene razón. ¿Los nachos o qué? Las churitas fritas. ¿Ustedes no están listos ahorita? ¿No están listos ahorita? Esos los preparo en el momento. ¿Pero qué tanto te tardás? Es que queremos ir ahí a los Alpes a conocer también. A los Alpes. Ajá. Solo a ver, en fin. Mejor cuando regresemos. Ajá. Sí, porque no nos va a valer tiempo de regresar antes que oscurezca. Pero abusado, pero ¿qué hemos regresado? Pero sí, está bonita tu tienda, hombre. Bien preparado, es todo. Mira, esto es lo que decía una picha. Ellos llevan todo tipo pastillas. Una mini farmacia hacia la culpa, por eso no. Yo ando, ¿verdad? Yo ando, ¿verdad? Yo ando, me está empezando a doler. Ah, no, ahora le vas a comer todas las pastillas. Ya, bueno, a mí el corazón me está empezando a doler usted. Ah, pero por el muchacho. Ah. Ahí llama a ver que lo buscamos. Uy. Dice, dice que vos tenés la medicina, ¿eh? Ajá. La vitamina. La vitamina que a ella le gusta. La vitamina que siempre a la vez y a la Anageli siempre. Siempre la patean. No, a mí. No, a mí. No, a mí. No, a mí. ¿Cómo te llamas? Pero a mí es mi nombre de Félix. Félix, vaya a regresar, Félix. Gracias, viste. Es la primera persona que se resiste a mí ayer. Disculpe, pero primera persona que se resiste a mí ayer. Sí. Pero porque estaba la coja. Ella está para hacerte, mire, manzanilla. Y ella ve, ay, me hagas una sopa, maruchan, cuando regreses. Justo, las que quieran. Y, ¿qué está? Uno de un dólar, de uno de treinta y cinco. ¿Y la de uno de treinta y cinco qué lleva? Ah, eso, mire, la de un dólar solo lleva agua caliente. Ajá. Y la de uno de treinta y cinco lleva preparada con nachos o... Ah. Ah, eso. Ok, ok. Va, pues ya voy a regresar. Ah, perfecto. Qué amable es usted, fíjese. Sí. No, es que viera a la vida. Siempre que hemos venido al hospital, no hemos llevado malas impresiones porque toda la gente es muy impugnante aquí. Como que dice, si quieren, bien, y si no, no, pero vos estás bien amable, me llegan. Nosotros estamos... Mira, la primera que pedimos. Y siempre que... Tocamos un hombre, camarón. Y siempre estoy más de una hora y acercándole ya a la puerta. La vez y me vas a apagar la sopa, camarón. Ella está barajando. Ya te contábamos con eso, pero cuando venían a ver muchachos, si te las pones. Y vale que siempre decíamos cuando veníamos que no había nada aquí cerrado. Todo decíamos que hubiera una tiendecita, alguien que estuviera atendiendo. Fuera diferente. Pero hay que... Ahora, ahora, la próxima vez que en el hospital ni traemos unas provisiones y sabemos que está feliz. Aquí está la comida, está todo. ¿Y vos aquí está acá? No, yo me voy en la noche. Ay, qué lástima, tío, qué bien. Pero hasta las siete de la noche, está bien, ¿no? Hasta las siete. Sí, hasta las siete. Y a las siete de la mañana, abril. Vaya, imagínese. ¿Sabes qué es para dormir? ¿Qué tiene que educar de una? Vamos a mañana. Vamos a mañana. Vamos a... Hasta suerte, hasta mire, estás... Ah, no, me está preparado. ¿Va, chicle? ¿Va, chicle? Aquí está el quiebre de enano, ¿ves? El quiebre de enano, hija. Pues sí, pero que cumple uno mejor, hombre. Vete, camarón. Sí, tú, malo, va. Qué alto te ves ahí. Así soy. Dios, me quedo... ¿Qué onda? ¿A ver? Ahí está el chido. Arturo Portillo. ¿Esto es lo que hacía falta aquí? Esto hacía falta. Es que lo que hacía falta era esta tiene cita, mire. Sobre todo que tú tienes a ver para la ave. Mire, carbón, dice. Ajá. No, y está amable, muchachos, men, la verdad. Bien atento. Mira, a ver, ¿cuánto va la parrillada de chorizo? ¿Solar? ¿La parrillada de chorizo, cuéntale? Cualquiera de los tres platos que les menciona le cuestan cinco dólares. ¿Cinco dólares? Ah, está barato. Ya esperaba 13 dólares, 15 dólares. ¿Cuánto vas con el compadre y se preguntan, es de la cabrita? ¿Qué es lo que hacía? Ni un solo, le pósito. Dile, cuéntame mucho más. La carne le lleva las seis ondas de carne, le lleva cuajadas, casamiento, llena de fría. Y si tienen hambre, también lleva hambre. Ah, qué lindo. Y mira, así como desayuno, cena típica, no tienen. Fíjese que por el momento, solo los platos. Si los tomamos como desayuno, se los damos también. Ah, no, está bien, es lo mismo, es lo mismo. ¿Y a los cumpleaños que les dan a ustedes? ¿Qué gato? ¿A los cumpleaños? Cinco dólares, cinco, hijo, cinco. No, es que tiene razón, es que la actitud ahí tiene que hacer. Oye, qué bonito el modo de... Sí, sí, así. Un novio como él, que si era yo, mira, camarón. Y en lo libre. Oiga, camarón. Camarón, un novio como él, que si era yo, píjese. ¿Cómo? Amable y todo, y sonriente y todo. Ah, pero imagínese de qué le sirve tener un novio así a usted, Nayeli. Y usted con su carácter y su modo, lo va a arruinar. No, se cambiará por alguien. Seguramente. ¿De lo arruinará? La verdad. Yo he cambiado por personas, aunque no me lo crea. No cambia. Pero para mal, para mal, para mal. ¿Cómo lo quisiera? No, de que la mexicana quisiera para caminar en casa. ¿Qué le pregunta al muchacho? Yo sí he cambiado, hijo. Entonces vino y yo contesté. Ah, le tené una gran sonrisa. Una cuarta sonrisa, me conformo. No, de que la mexicana quisiera tener un novio así como antes que llegaba. Bueno, pero es común, me he cambiado, hijo. Pero se acuerdan de mañana cómo llegaba. Por eso, pero porque ya dormí un poquito más. Usted no se da cuenta si me he parado a la vez, para pintar, mira el cargador. No se da cuenta si me he pedido. Ah, de veras, un feliz cumpleaños, Juan. Feliz cumpleaños. Y los huevos faltaron, de verdad. Mire, camarón, ¿de aquí cuándo, cuándo? Mire, si el camarada ese hubiera sacado los huevos, yo me doy la misión de reventárselo. Porque usted ha venido a anunciar su bendito cumpleaños durante un año. Ya pasó y todavía. Ya ha pasado un descuento por eso. Pues sí, pero los huevos no los hubiera salvado. Pero los tiques se nos salvaron un poquito porque anunciaron una rebaja. Ah, ya, con el tramo. Ah, ya, con el tramo. Ah, celebrando, estamos aquí. Un mosquito se come, niña. No, no, no. O sea, que a la vecina se puede invitar a la parrilla de la noche. A ver si no se puede invitar a la parrilla de la noche. Es cierto. Como no lo lleva a Fai, poco más. Ajá. Y aquí, en el momento, ¿no? A la parrilla de la noche. Otra idea de maní, ¿cómo no le ocurre? Por eso, tío, no. Y querés conquistar al muchacho, ya. ¿Eso, carza? Por eso. Una pata y se traje a invitar hasta aquel brindito, ya. No, muchachas, tenemos muchas de comida. No, yo sé, pero ni por joder, tenemos mucha comida. Ay, no, usted está de... Bueno, es que la comida la podemos llevar a la sede, Valle. Es cierto. O regalársela a alguien aquí que necesite. Ah, sí, es cierto. Y deja que era la vida, mija. Sí. Mira, aquí nunca está abierto, mire. No, cámara. Hola. No, aquí no vende. ¿Qué dice? Dice que... Uy, ya me dejó a andar para ver el parque. Y luego, espérate, y deja que era la vida. Y me quedaba pensando. Dice, una hoja está mojada. Dice, un palo le puedes arrepicar eso en el nace. Papá le compre otro par de guantiles y pese con él. La huente es que van a cerrar allá, mire. Y como casi no dejan peluzas. No te quede sucio el negocio.